Me acompañan a dar la bienvenida al Dr. John McArthur. Bueno, ahí se fue mi galardón eterno, mi recompensa eterna. Ahí se fue mi recompensa eterna. Debería decirse sin decirlo que uno de los puntos altos de mi vida es estar aquí en esta ocasión. Yo, de hecho, estoy emocionado por decir que en esta edad tengo algún punto alto, pero a lo largo de mi vida entera, esta es una ocasión tan maravillosa como la que puedo recordar. Y eso se deriva del hecho de que R.C. hizo un lugar en su vida para mí y me enriqueció por eso. Y yo le he estado diciendo a nuestra congregación en Grace que la adoración es repetir la providencia divina. Lo voy a decir de otra manera. La adoración es meditar en la providencia divina. Entre pasan los años y más años tienes, más historia de la providencia divina tienes. La obra de Dios en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a lo largo de la historia de la Iglesia y después la obra de Dios a lo largo de muchas, de las muchas décadas de mi vida providencialmente, día tras día, tras día, tras día, llena mi corazón de adoración. La gente me pregunta algunas veces si pudieras mirar atrás, ¿qué cambiarías en tu vida? Bueno, yo pecaría menos y amaría más. Pero fuera de eso, no cambiaría nada. Porque realmente ha sido la historia de Él y de las providencias que Dios trajo y cumplió en mi vida. Pocas le llegan a la amistad con R.C. Se me pidió hoy, pedí web que extrañas más de Él y yo le dije todo, todo. Y estoy emocionado por estar aquí. Si Él pudiera oírme desde el cielo, sé que estaría revisándome, revisando para ver si estoy predicando bien, dice A6, debido a que Él es el maestro, dice A6. Yo quiero colocar Isaías 6 en un contexto. Quiero enmarcarlo de tal manera que nos ayudará a entender no solo ese capítulo, sino lo que ese capítulo comunica de la santidad de Dios, la naturaleza de Dios y la historia de la redención y el juicio. Entonces, quiero que tengan su Biblia con ustedes cerca y quiero moverlos a lo largo de algunas escrituras y quiero que pasen inicialmente a Hechos 14. Sé que ese es un... Está a muchos kilómetros de distancia, dice A6, pero es muy importante para nosotros empezar ahí. Hechos 14. Bernabéz y Pablo claman a la multitud que está tratándolos como si fueran dioses. En el versículo 15 leemos que dijeron esto, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos o que les predicamos el Evangelio que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y después esta afirmación tan importante. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La historia es lineal. La historia es lineal porque Dios la comenzó y Dios la va a terminar. Fluye desde la primera creación hasta la segunda y última creación. Desde la creación del cielo y tierras originales hasta la creación del cielo y tierras nuevas. Se mueve de manera inexorable a lo largo del plan soberano, voluntad y propósito eternos de Dios. La historia de la redención es una historia del principio hasta el fin mismo. Desde el momento de la creación del universo físico hasta el momento de la creación del universo final del cielo y la tierra nuevos finales. Pero dentro de esa historia lineal, moviéndose desde el comienzo hasta el fin mismo, hay ciclos que están sucediendo constantemente, incesantemente, y básicamente son definidos de una manera por el versículo 16. En las generaciones pasadas, Él permitió a todas las naciones ir por su propio camino. La palabra permitido es aano en el griego y significa dejar solo. Todas las naciones antes de la nuestra llegaron a un punto en el que Dios las dejó solas. Como Efraín es entregado a los ídolos, déjalo solo. Llega un punto en la historia de toda nación en la que Dios abandona esa nación. Esto no es particular para nosotros o ninguna otra nación singular. Este es el ciclo, el ciclo, la serie interminable de ciclos de la historia. Cuando Dios abandona la nación, podrás decir, ¿cómo se ve? Pasa a Romanos 1 y le voy a mostrar exactamente cómo se ve. Como dice en el libro de los Hechos, Dios se había mostrado mediante la lluvia y la provisión de cultivos fructíferos, fructíferos y lo que Dios Juan Calvino llamó gracia común. Él se manifestó, se mostró a sí mismo en la creación, se mostró a sí mismo en la ley escrita en el corazón, se mostró a sí mismo en la razón humana, la cual lleva de regreso a una primera causa. Pero de manera inevitable, las naciones pasan por un ciclo de, desde el conocimiento de Dios hasta ser abandonados por Dios. Así es como funciona. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Permítame detenerme ahí y decir que hay formas múltiples de la ira de Dios, hay ira eterna, ira escatológica que viene en el regreso de Cristo y antes de su regreso está la ira cataclísmica que podrá venir de algún desastre natural. Hay ira de siembra y ciega incorporada en toda iniquidad, incorporada las consecuencias negativas e inevitables. Hay formas múltiples de la ira de Dios. Esto habla de una forma de ira diferente de todas esas. Esta es una ira que yo llamaría la ira del abandono. Esto es, así se ve cuando Dios deja a una nación, cuando les permite ir por su propio camino, cuando ya no hay refreno en su corrupción. Detienen la verdad en injusticia. Aquello que les es conocido de Dios, Dios se lo manifestó de nuevo por la ley escrita en el corazón, mediante la razón humana, de tal manera que, siendo entendidas, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Es inexcusable no creer en Dios, tanto en su poder creador como en su naturaleza moral. Versículo 21 condena aún más a la humanidad, pues habiendo conocido a Dios, no que le conocieron de manera salvadora, sino que conocieron de su existencia y algo de su existencia y su poder y naturaleza moral no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. todo desde animismo hasta el tipo de agnosticismo sofisticado que hace del hombre el rey del universo en nuestra sociedad en la actualidad. Han recreado a Dios en su propia imagen. Cuando una nación tiene conocimiento de Dios, tiene conocimiento de Dios que está disponible a partir de la creación y a partir de la ley escrita en el corazón en una conciencia activa, ellos son inexcusables cuando Dios desata su ira sobre ellos. Si usted añade a sus componentes que todo ser humano posee, el hecho de que han sido expuestos a su ley escrita, la culpabilidad es incluso mayor. Ahora, dice, la ira de Dios se revela contra dicha sociedad, contra dicha nación. ¿Cómo se ve? Aquí viene en el versículo 24. Dios los entregó, este es Dios dejándolos irse, este es lenguaje judicial que es usado para referirse a un prisionero que es entregado a aquellos que le van a aplicar castigo. Dios en su ira los entregó, los dejó ir a las cosas que deseaban sin refreno, los entregó a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué pasa en una nación que Dios abandona? Lo que pasa en una nación que Dios abandona es una revolución sexual, porque sexualmente, se vuelve sexualmente pervertida, se vuelve sexualmente, se vuelve preocupada sexualmente, esto es debido a que el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Entonces, cuando usted tiene una nación que ha sido abandonada por Dios, habrá una revolución sexual. Versículo 26 añade la segunda etapa. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío, esa última, bien podría hablar de la sida o cualquier otra enfermedad venérea que afecta a los homosexuales. El primer paso que evidencia el abandono de Dios es una revolución sexual. El segundo es una revolución homosexual. Y las mujeres que se aferran a una conducta sexual normal porque tienen un instinto incorporado instintivo sexual como madres son las primeras que guían en el desfile ahí en Romanos 1. Son las que intercambian la función natural antes que los hombres y hombres. Versículo 28, tercera etapa, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, de nuevo sigue regresando, que no aprobaron en tener en cuenta a Dios, que no se aferraron a la verdad, sino que la cambiaron por una mentira, de nuevo repitiendo la causa de esto. Y el tercer paso, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, una mente que no funciona. Hay un tipo de locura. Una nación abandonada por Dios tiene una revolución sexual seguida de una revolución homosexual seguida de la locura. Y la locura es cuando usted piensa que usted es una mujer y es un hombre usted. La locura es cuando usted piensa que hay cien géneros. Locura es cuando usted hace leyes para proteger aquellos que están locos pensando que eres un hombre cuando eres una mujer. Te colocan una categoría de alguien que piensa que es una papa frita. Esto es juicio. Esta es la ira siendo descrita en Apocalipsis capítulo 1. Este es el ciclo. Es revolución sexual en Romanos 1, perdón. Revolución sexual homosexual revolución sexual revolución homosexual y después una mente que no puede operar. No puede encontrar su camino de regreso porque no es racional. Esa irracionalidad está incrustada en la conducta, expectativas culturales e incluso leyes. ¿Se oye conocido? Hacen algunas veces la pregunta ¿crees que el juicio va a llegar a Estados Unidos? No, ya está aquí. Ya ha estado aquí por mucho tiempo. Y ahora está atrincherado no solo en la cultura, sino en el liderazgo. ahí, tan loco como la gente más miserable en la sociedad. Y esa locura domina todo. ¿Cómo encuentras tu camino de regreso? No lo encuentras. no lo encuentras. Y a partir de esa locura a manos uno termina con una lista horrenda de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacable, sin misericordia, después de esa condenación terrible en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios debido a la ley escrita en sus corazones y conciencia que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, lo cual significa que hacen leyes para legalizar la impiedad. Dices, ¿qué tiene que ver esto con Isaías? Regresemos a Isaías 1. Regresemos a Israel. El mensaje de Isaías fue decirle a Israel que estaban bajo juicio. Estaban bajo juicio. Y comienza su mensaje en el versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Crie hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Se oye conocido de nuevo? Este es el ciclo. El buey conoce a su dueño y el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ir al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Vuestra ciudad es puesta a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extraños. por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar. Como ciudad asolada. Como una ciudad asediada. Si llevaba los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Incluso Israel se escapa del juicio inevitable de Dios cuando ellos se vuelven de Él. En el Salmo 81 leemos versículo 10 Yo, Jehová soy vuestro Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo no oyó mi voz y Israel no me quiso a mí. Escucha esto. los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Romanos 1 los dejó a la dureza de su corazón para que caminaran en sus propios consejos. Ese fue Asaf quien vivió en el día de David. debido a su rechazo de Dios Israel pasó por el mismo ciclo que todas las naciones en el pasado han pasado. Dios los dejó y quitó su refreno y quitó su protección y el juicio comenzó a caer. Él desató ese juicio con la masacre Babilonia y cautividad. El relato más poderoso de ese juicio se encuentra en Isaías 5 y 6. Hemos estado dando vueltas a la pista aterricemos en Isaías 5 y 6. Algunas veces no puedo predicar acerca de un solo versículo. Voy a cubrir dos capítulos rápidamente. Esto es muy poderoso para entender Isaías 6. Necesita entender el contexto. Comienza con la parábola del Señor. Esta es una parábola exquisita al comienzo del capítulo 5. Es una canción de funeral. Esta es una canción de lloro, de duelo. Ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado a su viña. Tenía a mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Bushim, hebreo para moras, Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. En la Israel antigua como incluso en la actualidad los valles estaban llenos de grano y los costados de las montañas de uvas. Los rabinos solen decir que cuando Dios estaba distribuyendo rocas él accidentalmente dejó caer demasiadas en Israel esas rocas por todos los montes en Israel solían crear las terrazas que básicamente establecían el suelo para crecer para producir vino. Esta es una historia triste. Jesús va a retomar esto y hacer mucho de esto en la parábola de Marcos 12 y vamos a llegar a eso. Dice usted ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Es el Padre refiriéndose a Jesús como el amado. Es el Padre quien dijo mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es una canción que el Padre está cantando una canción de funeral acerca de una viña que le pertenecía al amado. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 7 Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya esperaba juicio y aquí vileza justicia y aquí clamor. Ahora veamos el principio de la parábola y veamos si podemos entender lo que está pasando en este lenguaje. Esta es una historia triste incluso a nivel agricultural pero a nivel del que debe ser interpretada es infinitamente más triste. ¿Qué significa que Dios tenía una viña en una ladera fértil y que Dios colocó a su pueblo en una tierra llena de qué? Que fluye leche y miel. Un jardín fértil de productividad potencial. Él la había desplegado y colocado piedras. Algunos comentaristas piensan que se refiere a que Dios quitó a los cananeos que era una amenaza para Israel. le plantó vida escogida y los judíos son una décima porcento. Un 50% de los campeones de ajedrez en el último siglo han sido judíos y 25% de todos ellos aceptados en escuelas de las mejores escuelas son judíos. Son una vid noble. Son una vid noble. una viña noble y fueron plantados en un monte fértil y había edificado en medio de ella una torre. Probablemente se refiere a Jerusalén y se levantaba una torre para cuidar la viña y ver si no venían animales que puedan causar daño y los que estaban ahí eran sacerdotes y profetas los que estaban ahí cuidando y ese vino podría referirse al sistema sacrificial. Con todo ese esfuerzo él esperaba uvas buenas y recibió moras agrias. Después vienen las preguntas retóricas. ¿Podría Dios haber hecho más de lo que hizo? Y la respuesta es no. Eso es suficiente haber esperado buenas uvas. ¿Por qué es que produjeron uvas sin valor? Bueno, según Romanos 3 se les entregó los oráculos de Dios. Según Romanos 9 se les entregó la adopción, se les entregaron los pactos, la ley, se les entregaron el templo, los padres, se les entregaron los padres, se les entregaron las promesas e incluso se les entregó a Cristo. ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué cuando Dios vio cuando Dios buscó justicia hubo derramamiento de sangre? ¿Por qué cuando buscó justicia hay un clamor? En hebreo buscó mishpat y encontró mishpat, buscó tzedakah y encontró tzedakah, un juego de palabras. Yahweh ha derramado de manera abundante amor sobre Israel y se han rebelado y Dios reacciona. Versículo 5 los voy a dejar desprotegidos, totalmente expuestos y van a ser aplastados. la cerca de protección de toda la protección pisada. Van a ser asolados, van a quedar desiertos, nunca cuidados sin lluvia. Esto es la ira del abandono. Acabé con ustedes. Acabé con ustedes. Esto es como todas las naciones en la historia humana, incluso Israel. El Señor no solo hace una condenación general, Él entra con incisión. Esa es la parábola que empieza de manera específica, veamos pecados específicos y verán aquí la palabra hay que llega hasta el versículo 23 usada seis veces. Hay es en hebreo una palabra onomatopéica, hoy expresando horror ante el juicio. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad, heredad hasta ocuparlo todo. Se caracterizaban por el materialismo, un materialismo que quería abarcarlo todo y dice sus casas van a quedar asoladas, incluso las grandes, las finas. El segundo hay en el versículo 11 es para los que se levantan de mañana para seguir la embraguez que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino y no miran la obra de Jehová y consideran la obra de sus manos. Refiriéndose a la creación del cuerpo, no piensan en sus propios cuerpos. Esta es la búsqueda de placer de embraguez caracterizado por fiestas desenfrenadas de embraguez. Debido a estos dos pecados, versículo 13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Versículo 14 dice, ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. allá descenderá la gloria de ellos de Jerusalén y su multitud y su fausto refiriéndose a el desenfreno, la embraguez y todo lo que va con ello, descienden a la boca del Seol. Los humildes son destruidos y también los soberbios. Versículo 16 Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia. Ahora, estamos llegando a una pista para saber de lo que trata Isaías 6. Es acerca de santidad relacionada al juicio. Trata de santidad relacionada al juicio. Los hayes continúan. El tercero está en el versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. En otras palabras, tienen una carga tan grande de pecado que no pueden cargarla sobre su espalda. Tienen que conseguir un carro en una carreta, jalarla, desfilarla y jalarla con animales. Esto es pecaminosidad desafiante. Esto es pecaminosidad agresiva. Y esto también es pecaminosidad que se burla. Versículo 19 los cuales dicen a Dios venga ya apresúrese su obra y veamos acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Esto es ellos diciendo si a Dios no le gusta que haga algo al respecto. Una actitud una burla desafiante de menosprecio que incluso se refieren a él como el santo. y lo retan para que pare lo que están haciendo. El cuarto pecado está en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sé que ustedes probablemente pasaron en Isaías 5.20 conforme ven a lo que está pasando en nuestro país en donde todo es volteado de cabeza criminalizando la justicia y legalizando el pecado. Esto es perversión moral esto es pecaminosidad desafiante perversión moral y el materialismo agresivo la embraguez versículo 21 viene otro hay de los sabios en sus propios ojos esto es una altivez arrogante ellos piensan que pueden hacer lo que quieran y están orgullosos de ello y después número 6 versículo 22 de los que son valientes para ver vino y hombres fuertes para mezclar bebida los que justifican el impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho aquí se refiere a líderes liderazgo corrupto los pecados que dominaban su cultura el materialismo la locura por el placer la pecaminosidad desafiante la perversión moral la soberbia arrogante y líderes corruptos escalaron porque Dios los dejó escalaron a un punto en el que el juicio tenía que caer entonces usted ve la parábola y usted ve la incisión en el pecado y después en el versículo 24 ve el castigo porque Dios les promete que hay juicio que está por venir y simplemente lo voy a ver brevemente que lo define en términos de fuego llama polvo podredumbre y de nuevo al final del versículo 24 porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra de el quien santo de Israel versículo 25 por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles con todo esto no ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida en juicio en particular van a ser los babilonios en el versículo 26 una nación distante es como si él les chifla para que la nación venga para ejecutar su juicio versículo 26 dice vienen rápidamente velozmente versículo 28 versículo 27 dice que son imparables no se cansan no se duermen versículo 28 dice sus saetas están afiladas sus arcos entesados los cascos de sus caballos parecerán como pedernal versículo 29 como un león que está rugiendo sobre su presa y al final del versículo 29 nadie se la quitará versículo 30 oscuridad y aflicción aquí es en donde usted es presentado a la santidad de Dios en este contexto la santidad de Dios es manifestada una y otra y otra y otra vez en toda la historia humana en el juicio de naciones y generaciones de personas y ese juicio es un abandono ahora eso nos lleva al capítulo 6 Isaías está profundamente afligido no debe estar saliendo de esta manera él es un profeta las cosas no deberían estar saliendo de esta manera él es un profeta él quiere lo mejor para su pueblo él necesita ayuda él necesita lo que RC necesita como RC lo decía siempre todos necesitamos una visión de Dios verdad y Dios le responde versículo 1 en el año que murió el rey Usías dice esto es es importante si es importante si tu nombre es Usías o señora Usías pero es particularmente importante porque él había reinado por 52 años su muerte ocurre en el 740 antes de Cristo pero mientras que Usías estuvo en el poder en cierta manera era una evidencia simbólica de la bendición de Dios Usías murió como murió segundo de crónicas 26 dice que él fue levantado en su corazón entonces actuó corruptamente ¿cuál fue el acto corrupto? él entró y ofreció un sacrificio él invadió el sacerdocio lo cual no se lo cual no se le permitía hacer y Dios lo azotó con lepra y vivió en aislamiento hasta su muerte por cierto 80 sacerdotes lo habían confrontado acerca de hacer lo que hizo pero fue la confrontación del Señor la que fue la más devastadora entonces ahora la condenación es clara el juicio es claro y la única esperanza en donde todavía tenemos rey quien es bueno y eran fuertes en la postura de la guerra fría porque tenían un ejército fuerte estaban siendo floreciendo económica y agriculturalmente y de pronto él es azotado por Dios con lepra y Isaías quiere revisar quiere consultar tuvimos este líder y aunque él quizás no hubiera sido no puede haber sido peadoso parecía como que él cumplía con varios requisitos como para mantener bendición sobre nuestra nación y después Dios lo mató Isaías necesitaba encontrar a Dios y necesitaba revisar una cosa para comenzar ¿acaso todavía él está a cargo? ¿verdad? versículo 1 en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor aquí están las buenas noticias sentado ¿sobre qué? ¿sobre un qué? gracias Señor desde la elección de Joe Biden necesitaba necesitábamos revisar para asegurarnos de que Dios estaba todavía en el trono necesitaba soberanía para consuelo la doctrina más consoladora de todas es la soberanía de Dios él está en el trono nada ha cambiado él no solo está en el trono él no está durmiendo él es alto y sublime y sus faldas llenaban el templo completamente en otras palabras su gloria se extiende por toda la plenitud de todo lo que Isaías puede ver él es todo glorioso alto sublime absolutamente soberano él no está afectado no está turbado él no está conquistado él es impasible lo cual quiere decir que él no es afectado esto es exactamente lo que Isaías necesitaba ver porque todo parecía estar tan fuera de control en el capítulo 14 de Isaías versículo 24 que va de los ejércitos Isaías escribe que va de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado es eso consolador el consuelo de Isaías está basado en la soberanía de Dios el consuelo más grande que tenemos es que Dios esté en el trono alto y sublime y su gloria llena todo el plan se está cumpliendo resulta ser el plan de juicio nada más que resulta ser el plan de juicio y el consuelo de Isaías no obstante es de corta duración versículo 2 dice por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban los serafines parecen ser ángeles que protegen la santidad de Dios y seis solas dos cubriendo el rostro del ángel porque incluso ellos son seres creados y no pueden ver la gloria de Dios según Éxodo 33 sin ser incinerados con dos cubrían sus pies porque estaban en la presencia de la santidad suelo santo y con dos literalmente en hebreo estaban volando como helicópteros celestiales esperando ser enviados como Hebreos 1.14 dice para el ministerio de los santos y después versículo 3 y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 holies y el uno La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 You helped me to become a better person I feel so great about your love never felt that before You are not only good by heart but you also have a good soul I'm lucky to find someone as wonderful as you are I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice I am so thankful to you for coming in my life and making it so nice I am so bankrupt I am so demanding I am so criticizing I am so destroyed siendo destruido el profeta está aplastado por el reconocimiento de la santidad de Dios porque él era un hombre de boca sucia puede decir bueno, oye si tienes una autoimagen mala no vas a ser un buen profeta él estaba entre un pueblo de labios y mundos ¿por qué escoge la boca? porque allí es en donde usted pega con mayor libertad usted puede cometer otros pecados pero hay algo de planeación que se necesita pero no se planea los pecados que simplemente salen de su boca de la abundancia del corazón habla la boca entonces él llega a reconocer su propio pecado y usted podría decirle Isaías tú estás exagerando un poco tú eres la mejor boca que tenemos tú eres el profeta él dice no entiendes al final del versículo versículo 5 mis ojos han visto al rey que va de los ejércitos no me estoy comparando con ustedes me estoy comparando con el santo yo diría que es bastante obvio que esta generación de supuestos llamados evangélicos ni tienen una perspectiva correcta ni de la soberanía de Dios ni de la santidad ni están consolados ni están aterrados y él es un profeta de boca sucia ciertamente no puede seguir hablando en nombre de Dios esa sección es la presencia del Señor y después llegamos en el versículo 6 a la purificación el cielo actúa por cierto necesito decir soberanamente la oración de Isaias es puramente una oración de confesión y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar tu boca dijo aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu pecado soberanamente es poderoso y es doloroso si quieren probar el dolor ahí el 4 de julio tome ahí las tenazas que tenga quizás tome el carbón ahí del fuego y colóqueselo en la lengua el altar aquí es simbólico del altar de la expiación que sabemos que es un retrato de la cruz esa expiación es aplicada dolorosamente a los labios del profeta hay un aquí hay aquí que esto tocó tus labios esta es la sorpresa de gracia soberana y me encanta esto tu iniquidad es quitada tu culpa y tu pecado literalmente han sido expiados tus pecados han sido expiados y finalmente por primera vez en el versículo 8 Dios habla después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo en aquí envíame a mí no creo que el dijo aquí estoy envíame a mí él era el único en la visión probablemente era así como podrías enviarme a mí versículo 9 dijo anda que tipo de persona está buscando el señor en una nación bajo ira y juicio divinos lo único que puedo hacer es lo único que puedo hacer es escoger a pecadores quien irá y hablará a este pueblo humildemente con disposición con un corazón quebrantado el profeta dice aquí estoy envíame envíame aquí envíame a mí y Dios dice ve y dile a este pueblo ahora llegamos al punto importante cuál es el mensaje lo que es el mensaje lo que es el mensaje lo que es el mensaje es el mensaje lo que es el mensaje lo que es el mensaje lo que es el mensaje es el mensaje lo que 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 es el mensaje Gracias por ver el video 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 es demasiado tarde es demasiado tarde es demasiado tarde tuvieron su oportunidad tuvieron su temporada es ahora demasiado tarde el juicio ha llegado lo quisieron y ahora no pueden entonces diles que es demasiado tarde entonces Isaías dice en el versículo 11 lo que yo diría ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo hago eso? ¿hasta cuándo simplemente ando por todos lados diciéndoles que es demasiado tarde? el juicio ha llegado es inevitable no puede ser remediado es demasiado tarde y él dijo hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto sigue les diciendo hasta que no haya nadie que quede bajo la furia de ese juicio excepto por la última persona viva entonces dile a esa persona ¿y qué les estás diciendo? Dios es santo no puede ver la iniquidad no puede tolerar el pecado Él es Dios sigue haciéndolo hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra el mensaje a la nación bajo juicio es demasiado tarde van por el camino de cualquier otra nación ese es el mensaje hoy día en nuestra nación es demasiado tarde se volvieron en contra de Dios el conocimiento de Dios era de ustedes tanto ese conocimiento que está incorporado en la humanidad como el conocimiento de su propósito salvador mediante la sagrada escritura ha sido parte de esta cultura el mensaje es demasiado tarde dice usted bueno ¿es eso el final? no hay otro versículo escuche esto y si quedara aún en ella la décima parte esta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina que al ser cortados aunque del tronco así será cuando acabe el juicio habrá un remanente habrá un tronco que llama la simiente santa entonces aquí está el punto allá afuera en esta nación bajo juicio está el remanente escogido de Dios usted diga a la nación tú dile a la nación es demasiado tarde pero Dios va a traer mediante el evangelio a sus elegidos dile a la nación demasiado tarde el remanente de Dios vendrá ve y predica juicio diles que es demasiado tarde pase a Juan conforme de cierta manera cerramos Juan capítulo 12 este pasaje por cierto he citado Mateo, Marcos, Lucas y Juan en contextos parecidos pero quiero mostrarles no tenemos tiempo para cubrir todo vayamos a Jesús acabamos de saltar del siglo octavo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo en el versículo 37 dice pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él este es el ministerio de Jesús para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor quien ha creído nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor ese es Isaías 53 1 por esto no podían que no podían creer no querían no podían porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él Jesús dijo exactamente lo mismo al Israel de su época que Isaías le dijo al Israel de su día es demasiado tarde no quisieron y no pudieron y para mostrar eso como una ilustración el versículo 42 con todo eso a un de los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expuesto a un de los gobernantes y a un de los gobernantes un de los gobernantes a un de los gobernantes Impulsados de la sinagoga Porque amaban más la gloria de los hombres Que la gloria de Dios Incluso aquellos que Superficialmente creyeron No podían creer De manera salvadora Fue Isaías diciendo Es demasiado tarde Fue Jesús diciendo Es demasiado tarde Al final del libro de los hechos El apóstol Pablo Capítulo 28 Versículo 23 Él había estado Testificando A los judíos del reino de Dios Tratando de persuadirlos Acerca de Jesús Tanto por la ley de Moisés Como por los profetas Desde la mañana hasta la tarde Y algunos asentían a lo que se decía Pero otros no creían Y como no estuviesen de acuerdo Entre sí Al retirarse Les dijo Pablo Esta palabra Esta es su palabra de despedida Bien habló el Espíritu Santo Por medio del profeta Isaías A nuestros padres Diciendo Vea a este pueblo Y diles De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo veréis Y no percibiréis Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos Oyeron pesadamente Y sus ojos han cerrado Para que no vean con los ojos Y oigan con los oídos Y entiendan de corazón Y se conviertan Y yo los sane Pablo está diciendo A esos judíos Es demasiado tarde Es demasiado tarde Versículo 28 Sabed pues Que a los gentiles Es enviada esta salvación de Dios Y ellos Oirán Y esa es la iglesia Es demasiado tarde Es demasiado tarde Para esta nación Pero no demasiado tarde Para los elegidos Regresa Isaías 1 Versículo 10 Príncipes de Sodoma Oíd la palabra de Jehová Llama a Jerusalén Sodoma Escuchad la ley De nuestro Dios Pueblo de Gomorra ¿Para qué me sirve? Dice Jehová La multitud de vuestros sacrificios Haciado estoy De holocaustos De carneros Y deseo de animales gordos No quiero sangre De buey Ni de ovejas Ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto De vuestras manos Cuando venís A presentaros Delante de mí Para hollar Mis atrios No me traigáis Más habana ofrenda No me traigáis Más habana ofrenda El incienso Me es abominación Luna nueva Y día de reposo El convocar a asamblea No lo puedo sufrir Son iniquidad Vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas Y vuestras fiestas solemnes Las tiene aborrecidas Mi alma Son gravosas Cansado estoy De soportarlas Por cierto Dios las ordenó Pero era demasiado tarde Versículo 15 Cuando extendáis Vuestras manos En oración Yo esconderé De vosotros Mis ojos Wow Hombre Así mismo Cuando multipliquéis La oración Yo no iré Llenas están de sangre Vuestras manos Pero ese no es el final Un ruego final Aquellos Que pueden creer Lavaos Lavaos Y limpiados Quitad la iniquidad De vuestras obras De delante de mis ojos Dejad de hacerlo malo Aprended a ser bien Buscad el juicio Restituid al agraviado Haced justicia Al huérfano Amparad a la viuda Venid Luego dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como Blanca Lana Demasiado tarde Para la nación No demasiado tarde Para los elegidos Nuestro Padre Te agradecemos Por Tu palabra Tanto más que decir Acerca de esto Ayúdanos a entender Esto Que tenemos que ser Fieles en proclamar El juicio No podemos Estarle diciendo A la gente Que Dios Está en el cielo Esperando Que piensen Amablemente De Él Y vengan a Él Él está en el trono Causando Problemas En este mundo Mediante su juicio Santo Te agradecemos Porque Somos consolados Por Tu soberanía Y el temor De Tu santidad Fue quitado Cuando El carbón Del altar Tocó Nuestros labios Y fuimos Perdonados Pero Señor El resto La gente Que nos rodea La nación Esta generación Tiene que oír El mensaje Que es demasiado tarde Es demasiado tarde Pero nunca es demasiado tarde Para aquellos Cuyos nombres Cuyos nombres Están escritos En Tu libro Úsanos Para llamarlos A ellos Al arrepentimiento Y concédeles Tanto arrepentimiento Como fe En el Salvador Que Él Reúna Sus elegidos Y regrese Para llevarlos A todos A casa Oramos en su nombre Glorioso Amén Amén